Buenos días, mis, buenos días, compañeros, buenos días, pares de familia. Nosotros somos los grandes genios. Estamos integrados Telemaco, Tiago Cervantes y el quien les habla, Isaías Ortiz. El tema es la ilusión óptica. La ilusión óptica es una imagen que engaña al sistema visual, desde el ojo al cerebro. A continuación realizaremos un experimento para los cuales necesitamos los siguientes materiales. Es cartulina blanca, plumón rojo, vaso de vidrio y agua. Con el plumón rojo dibujamos dos flechas en la cartulina blanca. Luego ponemos el vaso con agua y lo colocamos delante de las flechas dibujadas. Cuando la luz pasa de un medio transparente a otro, se produce un cambio en su dirección debido a la distinta velocidad de propagación que tiene la luz en los diferentes medios de material. A este fenómenos se le llama refracción. Es así como se crea la ilusión óptica. Nuestro experimento tiene una relación con el sentido de la vista. Nuestro experimento tiene una relación con el sentido de la vista. Nuestro experimento tiene una relación con el sentido de la vista. Nuestro experimento tiene una relación con el dedo federal. Nosotros somos los grandes genios. ¡Gracias!